La Cumbia de América del Norte tendrá lugar el 19 de febrero en Toluca. En tal oportunidad, los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de México, Enrique Peña Nieto, así como el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, conmemorarán el vigésimo aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y hablarán acerca de posibles adecuaciones al mismo. La primera información es que la tasa de crecimiento económica por habitante ha estado por debajo del 1%, lo que ha generado un desplazamiento de búsqueda de empleo fuera del país. O sea, si la economía no crece al ritmo que crece la población que se incorpora a la fuerza de trabajo, pues la diferencia entre ese punto 8 y el 3.5, la diferencia es gente que se desplaza a otra parte. Lo que hemos tenido ha sido el simultáneo 0.8% de crecimiento por habitante con un crecimiento desde las migraciones hacia Estados Unidos esencialmente, primero, de fuerza de trabajo no calificada, cosa que es una tendencia histórica que se acentuó, pero segundo, de fuerza de trabajo calificada. Y esa es una tendencia nueva para México. Ese es un resultado factual. El segundo resultado factual es que se esperaba que el auge de las inversiones extranjeras, la jera consiga un auge del crecimiento económico. El auge de las inversiones extranjeras lo que hizo fue trasladar la propiedad de empresas que existían, la tasa de formación de capital extranjero no creció, no hubo un aumento de las inversiones reales, un cambio de propiedad, pero no hubo un aumento de lo real. Y lo que sí hubo es un crecimiento de las exportaciones muy fuerte que tiene que ver con comercio intrarrama, es decir, los productos se comienzan a producir en Estados Unidos, vienen a México, pasan a una siguiente fase, luego se le agrega un poco de valor acá, eso regresa a Estados Unidos, y en cada ida y venida se registra importación o exportación, lo cual es mentira, o sea, no estás en ningún momento hablando del producto final. Los resultados del telecam para nuestra economía no han sido los esperados. Lo que está México exportando es fuerza de trabajo calificada barata, y por eso el crecimiento de las exportaciones no se refleja en el PIB. Ni mejores empleos, ni mejores salarios han traído consigo pertenecer al tratado. Hay evidencia de cómo en los 20 años la matriz de América del Norte se centraliza en la economía estadounidense y se descentraliza de las otras, lo que en parte es responsable de lo que decíamos en el primer empleo. No hay crecimiento, no hay empleo, toda la gente que sale altamente calificada no tiene nada ni placer, se va al país. Esta centralización de la producción yo creo que es un efecto no buscado también, pero es un efecto pernicioso. Si uno tuviese que mirarle el lado positivo al telecam, lo que se podría decir es que atrajo inversiones europeas para producción al mercado estadounidense, pero ni son tan grandes ni son tan significativos. Médico debe aprovechar la cumbre de América del Norte para replantear temas que hace 20 años no tenían el mismo peso específico. Gracias por su atención, nos esperamos en una emisión más de La Morraya. ¡Gracias! ¡Gracias!